La Comuna 13, estamos activos mi gente Comuna 13, bienvenidos todos los que quieran venir Mientras va haciendo Ella no nos quiere confiar No, me dice que la trataba mal Y yo que me la quiero robar La nota que ella quiere probar Mami yo soy el dealer, no te vendo sueños Pa' que mentir si de verdad te quiero amar Si te lo meto y te someto Yo te prometo no me va a querer soltar Mami yo soy el dealer, no te vendo sueños Pa' que mentir si de verdad te quiero amar Si te lo meto y te someto Yo te prometo no me va a querer soltar Se metió sin codona, no quiere rosé Se me pone Bella Kitty, yo lo sé En cuatro patas te olvidé de tu ex Te gusta como te lo hago y tú sabes Que ninguno como yo, te lo hace cabrón Dale sin miedo y de una date un plon Se me subió la nota con esa nalgota Dale mami, bota tu novio que un chota Mami, yo soy el dealer, no te vendo sueño Pa' que mentir si de verdad te quiero amar Si te lo meto y te someto Yo te prometo no me va a querer soltar Mira mami, este es el maxi Cuando la probé, yo me enamoré Yo soy tu bandido, tú eres mi bebé La tiene rosita como la roncet Me gustan las palas y los shows de Don Pé Dale mami, toma, te estoy duro, no es broma Quiere que me la coma, me la parte y me la deja en coma Esta es mi hija que me llama en los días feriados También me dice que le encanta cuando está a mi lado Pa' mí todas las mujeres son malas Hasta que tú me demuestres lo contrario Ojo que no ven, no duelen corazones Espero que te gusten todas mis condiciones Mami, yo soy el dealer, no te vendo sueño Pa' que mentir si de verdad te quiero amar Si te lo meto y te someto Yo te prometo no me va a querer soltar Mami, yo soy el dealer, no te vendo sueño Pa' que mentir si de verdad te quiero amar G.I. Records Dímelo Brandon Yo te prometo no me va a querer soltar Dímelo Gran y el Maxi Dímelo ¿Un�� thanks jdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj